¿Qué es la reforma del estatuto? Estamos ahora con un conflicto. ¿Qué estatuto está vigente? Para el bloque mayoritario que tuvo el apuro de llamar a elecciones por un lado y en medio del proceso cambiar el estatuto, evidentemente su intención es que estas elecciones se rijan por el estatuto nuevo. Pero esto es una irregularidad porque en la ordenanza no dice que es una ordenanza retroactiva, o sea, no es válida hacia atrás, es de acá hacia adelante. No aclara de que es válida hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, cuando se llamó a elecciones, lo que estaba vigente es el estatuto, como explicó Cristian, que está vigente todavía. No se ha promulgado la reforma. Por lo tanto, es un proceso muy irregular y creemos que las juntas vecinales, por el trabajo que están haciendo todos los vecinos en las juntas y por la responsabilidad que están tomando, tiene que ser un proceso limpio y transparente. Gracias por ver el video.